fue un actor y director teatral español. Es reconocido en la ficción de terror en países de habla hispana como la Argentina, el Uruguay y España. Sus padres, Narciso Ibañez Cotanda y Consuelo Menta Creda, fueron artistas líricos. Con tan solo ocho días, hizo su aparición en escena en brazos de la actriz Carola Ferrando. Durante su infancia viajó junto a sus padres por España e Hispanoamérica para sentarse en Buenos Aires, donde se hizo famoso con el nombre de Narcisín, y gozó de gran aprecio del público argentino entre 1919 y 1923, con obras como El pibe del corralón, El príncipe Cañamón, Neofillo y El niño de Río Tinto, entre otras. Gran admirador de Lon Chaney, aprendió a maquillarse de la misma manera, creando caracterizaciones en las que apenas era reconocible, como cuando interpretó a Elmer Vánez, el protagonista de la serie televisiva argentina El hombre que volvió de la muerte, aunque ya había hecho cosas similares para el cine. En 1934 se casó en Buenos Aires con la actriz argentina Pepita Cerrador, con la que tuvo un único hijo, Narciso Iváñez Cerrador, actor, dramaturgo y director de programas de televisión, con quien colaboró en numerosas ocasiones. Aunque se hizo popular por sus interpretaciones en el género de terror, sobre todo a partir de la colaboración con su hijo en algunas series de televisión, su trayectoria profesional fue amplia y completa. En sus inicios siguió los pasos líricos de sus padres, pero luego, tras afincarse en Buenos Aires, desarrolló una etapa intensa como actor y director teatral, poniendo en escena obras clásicas y contemporáneas tales como Fausto de Goete, La muerte de un viajante de Arthur Miller y Las manos sucias de Jim Paul Sartre. En la Argentina protagonizó 17 películas, entre ellas El que recibe las bofetadas, 1947, dirigida por Boris Achiardi, y protagonizada junto a su cuñado Juan Cerrador. En este país se transformaría en una leyenda del género de terror. Actuó en películas como Una luz en la ventana, 1942, La bestia debe morir, 1952, junto a Nathan Pinson, además de obras maestras del terror, 1960. Dirigió varias obras y trabajó también como guionista de radio y televisión. Uno de sus mayores éxitos en televisión fue El hombre que volvió de la muerte, 1969, con libros de Abel Santa Cruz. Otra serie de terror en los años 80 fue El pulpo negro emitido por Canal 9. Tras su regreso a España, a comienzos de los 60, se dedicó casi con exclusividad a la televisión donde alcanzó su máxima popularidad. No obstante, también hizo teatro y cine. Comenzó su labor en Estudio 3 de TVE, interpretando distintas obras, siendo algunas de las más importantes, El hombre y la bestia y El asfalto, aunque la popularidad le vino de la serie Historias para no dormir, dirigida por su hijo, fama que confirmaría después con ¿Es usted el asesino? Dirigida por él mismo. Además, realizó obras de teatro universal en el ciclo Estudio 1 de TVE. Durante los años 60, desarrolló su actividad teatral participando en Aprobado en Inocencia, 1963, junto a su mujer y su hijo, la zorra y las uvas por la cual ganó el premio primer acto de 1964 por su interpretación de Esopo, Los físicos, 1965, El sol en el Higuero, 1966, El proceso de Mary Duggan, 1968, y Drácula. Volvió a la televisión en 1972, cuando protagonizó El tobogán, de Jacobo Lanzner, junto a China Zorrilla, Inga Ledesma y Pepe Soriano. En 1974, escolarizó la serie El televisor, dirigida por su hijo, aunque a partir de ahí su actividad profesional fue disminuyendo. Dos años más tarde formó parte del montaje de la obra de teatro y de Cachemira, Chales, de Ana Diosdado. En 1984 intervino en la comedia de Fernando Truevas Al Gorda, en 1989 ejerció de narrador para la serie de animación española La Corona Mágica, y en 1991 volvió a hacer una breve aparición en televisión en la serie Narradores. En 1994 intervino en la serie de comedia española Los ladrones van a la oficina, en un papel que alcanzaba apenas los cinco minutos. En la Argentina, su última aparición en la televisión se produjo en la telenovela Los herederos del poder, protagonizado por Juan D'Artes, Andrea Bonelli, Orlando Carrió y Virginia Lago, emitida por Canal 9 en 1997. En la Argentina, su última aparición en la televisión se produjo en la televisión se produjo en la televisión de los